Hola, hola amigos de youtube, yo soy Alfredo Mata, esta vez voy a leer un mensaje que me mandó un chico que me pide mi opinión, mi punto de vista sobre algo que le sucedió con su padre y aquí tengo el mensaje, voy a proceder a leerlo el mensaje dice así Alfredo, recientemente mi padre se quedó sin trabajo y no nos avisó en casa hace un par de días, mientras yo regresaba del colegio en el autobús, entró una persona a cantar con una guitarra para los que no sean de México, a veces o cuando las personas no tienen mucho dinero o les hace falta dinero una solución rápida es salir a la calle con una guitarra y cantar unas cuantas canciones y pues lo que te quiera dar la gente, ¿no? y lo haces todo el día para sacar un par de monedas pero también lo hacen en los camiones o en el transporte público, en el autobús estas personas se ponen con la guitarra en la parada de los autobuses porque el autobús va haciendo ciertas escalas a través de la ciudad entonces entra el chico al autobús, le pide al chofer que le dé permiso de tocar algunas canciones y bueno, pasa el chico o la persona y con la guitarra canta y bueno, lo que le quiera dar la gente, ¿no? es voluntario y de hecho hay personas que son muy agradables y hasta tienen un repertorio musical y tú si quieres les puedes pedir una canción en específico y ellos te tocan la pieza entonces a esto hace alusión el mensaje, ¿no? que dice que mientras regresaba del colegio entró una persona a cantar con una guitarra continúo con el mensaje me quedé sorprendido al darme cuenta que era mi padre cuando él me vio, se acercó a saludarme y yo lo ignoré porque iban conmigo mis amigos del colegio y yo no quería que se burlaran de mí o que dijeran que mi padre canta en los camiones me avergüenza mi padre por favor, dame tu opinión, no des mi nombre ni mis datos bueno, mira, yo entiendo tu reacción porque dices que tu padre no les avisó así que era algo que me parece que te tomó por sorpresa puede ser una reacción refleja de pues en el momento no saber qué hacer o cómo reaccionar y pues evidentemente como tú mencionas en el mensaje iban tus amigos hay contigo y es parte del acoso o el asedio escolar que se vayan a burlar de ti o que se vayan a burlar de tu papá se llama bullying pero déjame decirte que si estos supuestos amigos se burlan de ti, de tu papá o de la situación pues no merecen llamarse amigos un amigo, un verdadero amigo te apoya, está ahí contigo o sea, se compadece de lo que te pueda suceder a ti no se burla o te hace sentir más mal de lo que ya te sientes no te aplasta, no se burla de tus desgracias quiero que sepas y que entiendas que tu papá no eligió esta situación tú dices que tu papá se quedó sin trabajo esta puede ser una situación forzada o sea, no es que él haya renunciado es que él se quedó sin trabajo ahorita la situación está muy difícil en países como México, España, Argentina, Colombia en general, en el mundo a nivel global se está viviendo una crisis han habido reportes de despidos masivos a nivel mundial por lo que pienso que tú deberías de ser más comprensivo con tu papá y con la situación tú debes de entender que tu padre está haciendo esto para que tú te subas a ese camión para que tú sigas estudiando y tengas una educación digna para que tengas alimento en casa si tu padre está haciendo eso es porque te quiere porque se preocupa por ti no porque te quiera molestar yo pienso que le debes una disculpa a tu padre y que tú te debes de sentir muy orgulloso de él si por algún motivo esto vuelve a pasar acércate a tu papá, o sea que no te dé pena, siéntete orgulloso de él quiérelo mucho yo sé que el día de mañana si tú continúas con este tipo de conductas yo sé que el día de mañana te vas a terminar arrepintiendo y déjame decirte que de nada te va a servir porque ya no puedes regresar el tiempo ni arreglar las cosas cuando tú lastimas a una persona se queda como una huella y no se puede borrar el día que no esté tu papá te va a doler mucho lo que hiciste y conforme vayas creciendo y vayas madurando vas a ir comprendiendo esto que hizo tu papá y te puedes arrepentir de lo que de lo que estás haciendo así que yo te recomiendo que que le pidas una disculpa a tu papá que le des un abrazo si vuelve a pasar esto ignora a los demás o sea si se burlan o no se burlan que te valga madres es tu padre y punto quíralo mucho apóyalo el mundo está viviendo una situación bien complicada ¿sale? deseo de todo corazón que todo se arregle y que la situación económica también en tu familia vaya marchando sobre ruedas que vaya mejorando y es todo yo soy Alfredo Mata les mando un gran abrazo y espero que te haya servido este consejo no te avergüences de él quíralo mucho siéntete orgulloso de él todo lo está haciendo por ti que estén muy bien